Intro Hola y bienvenidos a otro video Esta vez con mas informacion de la pelicula de Broly La pelicula que va a ser en 4D Super Tenkaishi Budokai Esta vez se lanzo el trailer oficial de esta pelicula El cual nos muestra un poco de lo que vamos a ver Mayormente lo que va a suceder o como se va a estar sintiendo la sala Les voy a dejar el link en la descripcion para que vean el trailer completo En el trailer vemos a Goku, vemos a Broly Dios Y tambien se nos revelaron unos personajes que van a estar apareciendo Ya se nos muestra a Krillin, a Piccolo, a Vegeta y a Mr. Satan Estas son las personas parece que van a estar luchando contra Broly Y en el trailer vemos ya la transformacion de Broly como es que se ve Y vemos mas o menos como es que se va a sentir la sala en el momento de la pelicula Ya sabemos que el 4D siempre va a ser como que se va a hacer sentir dentro de la pelicula La accion, tanto el viento, el agua, casi todos los efectos especiales Y tambien en Universal Studios ya promocionaron algunas de las cosas que van a estar vendiendo en este evento Que esto es un evento que va a haber en Japón desde el 30 de Junio hasta el 1 de Octubre Aqui les dejo una imagen mas o menos de lo que van a estar vendiendo Vemos ahi a Goku en la nube que parece que es una bebida Las semillas del ermitaño, obviamente son unos dulces Una carretera en forma de radar de dragón Vemos a Freezer y vemos el radar de dragón Bueno esta es toda la informacion que tengo acerca de esta pelicula hasta ahora Le voy a dejar aqui en pantalla al final Lo que son los otros videos de la informacion completa Lo que es la historia Y mas informacion Tambien deja tu comentario aqui abajo acerca de esta pelicula Que te parece la transformacion de Broly Hasta aqui les dejo el video, yo espero que les haya gustado Si es asi, dale like Comenta, comparte Y me ayuda bastante si te suscribes Nos vemos en la proxima Silla 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 Silla